Hoy, después de tanto tiempo de no verte, de no hablarte, ya cansado de buscarte siempre, siempre. Siento que me voy muriendo por tu olvido lentamente, y en el ferio de mi frente tus besos no dejarás. Sé que mucho me has querido, tanto, tanto como yo, pero en cambio yo he sufrido mucho, mucho más que vos. No sé por qué te perdí, tampoco sé cuándo fue, pero a tu lado dejé toda mi vida. Y hoy que estás lejos de mí y has conseguido olvidar, soy un pasaje de tu vida, nada más. Es, es, tampoco lo que falta para irme con la muerte. Ya mis ojos no han temer, nunca y nunca. Y si un día por mi culpa una lágrima vertiste, porque tanto me quisiste, sé que me perdonarás. Sé que mucho me has querido, tanto, tanto como yo, pero en cambio yo he sufrido mucho, mucho más que vos. No sé por qué te perdí, tampoco sé cuándo fue, pero a tu lado dejé toda mi vida. Y hoy que estás lejos de mí y has conseguido olvidar, soy un pasaje de tu vida, nada más. No sé por qué te perdí, no sé por qué te perdí, soy un pasaje de tu vida, nada más. Y el país independiente quatihiSK y el paískel. foarte, shocked. Esto es porque tepas la mucha oficina. No sé por qué te olvidar de tu vida solo. No sé por qué te perdí. Pero no tienen nada,